La Patrona del Patrón La Patrona del Patrón La nueva fórmula de Hell and Shoulders Pelo hasta 100% libre de caspa Ahora, con una fragancia irresistible Ve, hija ¿Qué pasa cuando uso la nueva Wild Collection de Old Spice? Me deshago del sudor y el mal olor Y desato mi lado salvaje Me vuelvo un hombre interesante y atractivo Nuevo Old Spice Wild Collection Cuando estamos juntos, pasan cosas lindas Veritas, siempre junto a vos Con Duracell, tu diversión dura más Mientras que 10 pilas comunes no son suficientes Tan solo una Duracell mantiene tu diversión por más tiempo Solo una Duracell dura más Hasta 10 veces más Me dije El diente sensible es ese diente que no le podés pasar el agua Y el paciente viene y te cuenta No puedo tomar el jugo a la mañana La vida diaria, que es lo que se va limitando Cuando ya hay sensibilidad dentaria El paciente busca otra cosa Busca no tener que evitar los momentos de dolor Yo recomiendo a mis pacientes Sensodine El paciente tiene una boca sana Vive una vida normal Sensodine, la marca número uno recomendada por los odontólogos Para la sensibilidad dental Nueva generación Lux con aceites hidroflorales Para una piel irresistiblemente perfumada y suave Nueva generación Lux con aceites hidroflorales Solo un toque de Lux Descubrí también la nueva generación de jabón Lux líquido Soy el nuevo Skip Y me encanta lo que tenés puesto Ahora te presento mis nuevas cápsulas De manera práctica y novedosa Remuevo manchas sin dañar tu ropa Resultados perfectos Una cápsula Skip y listo En primavera seguimos jugando Seguimos informando En primavera seguimos creciendo ¡Gracias! 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 Para que la conozcas mejor que nadie Mira la patrona del patrón A Griselda Blanco todos le temían Muy pocos se animaron a enfrentarla Y nadie sobrevivió a la traición Un documento único La patrona del patrón Domingo 10 de la noche Canal 9 Una promo con la que podés ganar un cero kilómetro Merece papel picado Una promo con la que podés ganar 10 cero kilómetros Merece una suelta de palomas Y fanfarrías Una promo con la que podés ganar 20 cero kilómetros Merece una banda de rock y una orquesta Jocando juntas Ahora vení La promo de ESO con la que podés ganar 30 cero kilómetros Merece todo esto Jun ¿Estás cargando? Pasá por una ESO o ACTION Larga 300 pesos Y podés ganar tu minócleo mío cero kilómetros Vení Pasá por una ESO O por las nuevas fracciones ACTION Combustibles refinados por ACTION Nutrido para hacer lo que vos quieras Nuevo DAV OLIONUTRICIÓN El poder nutritivo del óleo Chilet MAC 3 Turbo Chilet MAC 3 Turbo Incluso después de 10 afeitadas Sigue siendo mejor que una desechable nueva Las láminas de MAC 3 tienen el doble de revestimiento Para una afeitada más al ras Hasta 100% litra de enrojecimiento Afeitada tras afeitada Chilet Lo mejor para el hombre ¿Sabías que las bacterias de tus axilas Son las causantes del mal olor? Por eso Creamos el nuevo Rexona antibacterial Una protección superior Que te brinda 10 veces más protección Contra las bacterias que causan el mal olor Rexona no te abandona ¿Sabías que? Un Pampers Baby Sun Super Set Dura una noche entera Porque absorbe mejor que otros pañales Así usas menos y podés ahorrar Solo un Pampers toda una noche se quito Y además ahorrar Me dije ¿Todos los protectores solares Dejan tu piel grasosa? No todos Nuevo Neutrogena Sun Fresh Su textura ultraliviana Te protege Dejando tu piel hidratada Y sin oleosidad Es el único con tecnología Helioplex Que garantiza una protección solar avanzada Sin oleosidad Neutrogena Recomendada por dermatólogos El secreto es una sonrisa El secreto para remover las manchas más difíciles Es una sonrisa Nuevo ala líquido con poder acelerador Remueve las manchas más difíciles Incluso en ciclos cortos de lavado Bendita es el programa más chancho de la tele Sí, no hay foto de verdura, foto de chancho, foto de... ¡Foto de guanda! ¡Ah! Es un asco ¡Qué asco! ¡Qué cosa! Es horrible, no, no, no Sorreaba la pantalla de grasa Lo hice por necesidad Difícil que el chancho chifle Sí, sí, sí Y lo agarrá, nardalepe Bendita novena temporada Lunes a viernes, 8 y 20 de la noche Canal 9 Último bloqueo